Hola, me llamo Luciana y este pico lo hice porque me representan desde mi país, es el país donde estoy ahora y el fútbol también es mi deporte favorito, incluso el rujo porque es lo que mostré en el tiempo libre. Hola, me llamo Sebastián y he hecho este dibujo porque me representan, me gustan los cortes, los huevos y la mandarina y las zanahorias por mi color de pelo porque a veces me llaman así y ya no. Hola, me llamo Martín, hoy tengo una presentación de las cosas que me gustan, como el fútbol y el fútbol que es mi deporte favorito y aquí tengo la bandera de bandares porque... Soy Lucas, me gusta ver un texto por eso puse la cámara y puse el rojo y el verde por los Chicago Bulls y los dedos. Este dibujo representa mi pasión por jugar videojuegos y por los momentos que me lo pasé bien jugando. Así que los calqué con mis colores favoritos porque me representan. Hola, me llamo Jafri. ¿Aquí estamos? Tengo un accidente que me cae bien. Creo que te gusta el azul y voy a ver. Hola, soy Brian, me gusta el básquet, el fútbol y las peones. Hola, soy Aroa y me hice este minuto porque me gustó. Hola, me llamo Patrick y me gusta el fútbol y soy el fútbol. Hola, me llamo Aroa y me he hecho este dibujo porque me gusta el fútbol y las peones. Soy Valentina, hice este cartel así, no sé por qué, porque no tenía que hacer la fruguesa. Puse una pegatina con una batería porque me gusta la música y no. Hola, me llamo Rocío. Este es mi nombre y lo que dibujé aquí y lo escribí son cosas que me importan, como la familia, el trabajo. Me llamo Aroa y me gusta el fútbol, el baloncesto, el fútbol y el nadar. Soy Zaira y hice este dibujo con estos colores, con estos colores que me gustan mucho y el nadar porque me presenta la felicidad. Mi nombre es Francine. Bueno, esta es la bandera de China. Ahí vemos lengua de signos porque soy sordo y vemos todo lengua de signos por ahí. Hola, me llamo Iván y he puesto todas las cosas que me gustan en este dibujo. En la I puse como si fuera un balon de baloncesto para tomar el I porque me gusta el baloncesto. En la U me hice como si fuera una palmera al revés porque me gusta mucho la naturaleza. En la I puse como una parte de una y una parte de la arena porque me gustan mucho la playa. Y en la I, pues, pues, este sordo musical porque me gusta mucho la música. Hola, me llamo Luis. He hecho este cartel. Me gustan mucho los deportes, por eso he puesto deportes. Me gustan los videojuegos. Hola, me llamo Pedro y hice el dibujo así porque puse cosas de escalada porque me gusta, puse banderas porque son países que me gustaría estar o que sube. Y puse muchas listas con nombres de personas que me caen bien de diferentes cursos. Y puse más cosas que me gustan. Hola, me llamo Marcos y hice el dibujo así porque me gustan. Hola, soy Sofía y hice este cartel porque me gusta mucho. Y, bueno, me gustan mucho. Hola, me llamo Antía y mi color favorito es el dibujo. Aquí tengo los drones de alguna gente que me cae bien. Y estos son los cantantes que suelo escuchar y unas referencias del dibujo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!